La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dejará el puesto en el Gabinete Federal para retomar su escaño en el Senado y enfilarse como próxima presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta. Olga Sánchez Cordero deja a la secretaria de Gobernación para reincorporarse a sus actividades legislativas en el Senado. Incluso podría llegar como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta para poder sacar los temas pendientes de la agenda presidencial. En un video difundido en redes sociales, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, informó que Sánchez Cordero se incorpora como senadora propietaria. Tiene ese derecho. Le expresamos nuestro beneplácito y le damos la bienvenida. Indicó que la exministra es una mujer con prestigio y talento que contribuirá de manera importante al trabajo legislativo que se está desarrollando actualmente en el Senado, así como concretar el proceso de transformación que vive el país y la agenda legislativa. Por medio de redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, será el próximo secretario de Gobernación. Agradecí de todo corazón el apoyo de Olga Sánchez Cordero, quienes nos ayudó como secretaria de Gobernación. Mi amigo, paisano y compañero entrañable Adán Augusto López Hernández, previa solicitud de licencia como gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación. Así lo señaló en sus redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la edición de imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.